En sesión ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la solicitud de licencia presentada por Pablo Lemus a su cargo como presidente municipal, con efecto a partir de la conclusión de dicha sesión y por tiempo indefinido. En su discurso, Pablo Lemus hizo referencia a que su trayectoria en el servicio público, la cual inició en 2015 encabezando el gobierno municipal de Zapopan, fue motivada por una convicción personal. Asimismo, reconoció la invitación para sumarse al proyecto político hecho en este momento por Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, y agradeció la muestra de generosidad política hecha por Clemente Castañeda, senador por Jalisco. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.